Buenos días, amigos. Soy Marc y eso es Wolter's World. Y hoy aprendemos un poco de alemán. Estamos aquí en Munique, en Alemania, y aquí es el parque donde está la fiesta Oktoberfest. Ok, Teresa, Oktoberfest. Está aquí. Y creo que los españoles y mexicanos, argentinos que pasan por aquí, ellos deben aprender un poco de alemán, entonces nos podemos ser mejores turistas. Entonces, este video es sólo las diez palabras más importantes de alemán para turistas. ¿Está bien? Entonces, para comenzar tenemos perdón. ¿Por qué? ¿Perdón? ¿Dónde está? ¿Perdón? ¿Y eso? Perdón, en alemán es Enschuldigung. Enschuldigung. Ok. ¿Por favor? Por favor es Bitte. Bitte. Gracias. Es Danke. Danke. Sí. Es Ja. Ja. No. Nein. Nein. Ok. Yo quiero. Quiero es Ich will. Ich will. ¿Cuánto? So, ah, queremos comprar alguna cosa. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto? ¿Ví fiel? ¿Cuánto cuesta? ¿Ví fiel costitas? ¿Ví fiel costitas? ¿Y dónde está? Ah, dónde está el hotel, dónde está el museo, dónde está el casa de baño. Bueno. ¿Dónde está? Vó, ist. Vó, ist. Y, casa de baño. Jeje, es muy importante. Casa de baño, aseos, servicios, aquí son WC. WC, WC. Entonces, ¿dónde están los aseos? Vó, ist, divés, sé. Vó, ist, divés, sé. y la última palabra porque aquí es la capital de la cerveza es salud y salud aquí dicen Prost y con cerveza cerveza es beer entonces buena suerte aquí en Alemania me gusta mucho Alemania entonces tú no tienes ni un problema aquí porque los alemanes son buenas personas está bien entonces si quieres aprender más alemán o inglés porque hablo inglés mucho mejor tenemos un sitio www.waltersworld.com está aquí abajo o puede ser en todos los lugares entonces buena suerte viel Glück en Alemania y adiós de Múnich